bueno que desarmé la consola del centro ya estamos viendo cómo puede ir el chop chister estoy viendo los cables como ha conectado así que puede seguir viendo cómo se puede quitar cómo se puede instalar cómo se pone los cables los buches se mira fácil entonces estoy tomando un antes y un después se levanta la cajita del medio se saca la consola en medio luego se jala se saca la guantera de aquí abajo jalan duro y destraba todo esto destraba y ya van a poder sacar todo el conjunto en medio que les va a quedar este espacio grande para poder trabajar entonces vamos a seguir viendo a ver cómo se puede hacer voy a tratar de instalar el chop chister de un tributo corolla hatchback 2020 de la compañía cosmo así que vamos a intentar a ver si queda esperemos que sí espero que les guste el vídeo y ya les traigo los resultados bueno familia ya quitamos los cuatro tornillos ya está libre quitamos el seguro que está aquí en esto ya lo quitamos el segurito en este se agarra una tenaz y con un plano se abre y se jala y sale entonces está abierto nos falta en los cables que están aquí abajo voy a ver si puedo abrir esto de aquí se hace para abajo se abre creo que se saca el chifre y luego a ver si podemos sacar el segundo cable que sería ese de acá abajo se mira fácil pero según un poco de paciencia así que ya casi lo tenemos afuera ahora más tarde voy a comprar el chop chifter cosmos y vamos a ver cómo como que ha instalado y si funciona o no ya casi está está afuera voy a seguir trabajando y lo mantendré informado bueno familia tenemos el shifter afuera ocupamos zafar este que sería este entonces está metido el shifter aquí lo que tienen que hacer este es este seguro se hace con un lado para un con un plano y sale y también estas dos entradas de los cables van aquí aquí entonces con un plano se hacen para revisar entonces ya el shifter está afuera así que vamos ahora tener que abrir esto para sacar el shifter original este es el shifter original y ver cómo queda instalado el shifter cosmos vamos a probar a ver cómo queda y ya casi bueno le voy a explicar cómo podemos abrir el shifter sea más fácil primero a este seguro se le mete un plano punta fina los doblan hasta que se salga me hicimos medio quebró pero todo seguro lo ven en el abrazón entonces yo voy a la razón a comprar otro igual se le puede poner este se le pone ahí entonces al sacar este seguro este pin se le pega con un desarmador punta estrella yo le dedico en este con esta parte le pegamos aquí que este pin salga pero en este pin estaba este resorte entonces el resorte va metido ahí adentro y este resorte aquí va agarrando aquí la cabecita de la pelota así que cuando la palanca se mueve se mueve todo en conjunto así que bueno ya lo tenemos afuera así que vamos a seguir trabajando bueno familia ya me llegó el short shifter vamos a abrir el empate a ver que trae los tornillos los seguros los buching vamos a abrir el empate a ver de compra las instrucciones no se no se pueden perder no me puedo equivocar ok oh se que tal short shifter wow cosmo racing short shifter wow se mira bueno buena calidad los stickers Cosmo Racing y los bushing para la bota del carro imagínense estos bushing los venden casi en 85 o 90 dólares y casi en todo esto gasté 190 por combo completo bushing short shifter tornillos nuevos empaques nuevos entonces ahora vamos a probarlo en la bota a ver si funciona o no ya le saqué los bushing donde se llamaba el plano le puse los bushing que trae el kit ya el kit está instalado se mira bueno aquí tienen que regular esto lo regulan para que pueda caer el retroceso los cambios entran normales y entran bien así que vamos a ir a probarlo a ver si funciona o no todos los tornillos con los guachas que tienen que ir aquí luego el tornillo y ahí queda cuesta un poco pero lo logré ahí está casi terminado ya está terminado así que luego mira a ver el carro recuerden la línea izquierda va aquí y la línea derecha va acá abajo ahí así que vamos a ver como queda ya está casi terminado este es el short shifter de Coldmore Racing está la olla en la bota del Corolla Hatchback recuerden la línea derecha va aquí y la línea izquierda va aquí abajo aquí se me quebró la la orejita pensando que se zafaba por aquí pero no se zafa por aquí aquí va una rosca de metal donde está ya se las muestro va esta esta va a estar aquí ese como un desarmador plano tienen que sacarla o quebrarlo porque el kit trae una nueva no esta es la nueva esta es la que tenía el carro que yo la quebré pero el kit te manda una nueva entonces cuando instales el short shifter y todo eso ya estaba aquí pero no lo hago listado pero para que tengan una idea ahí va esa entonces ya el ping nos sale ya que todo queda bien armado el cable izquierdo va aquí el cable derecho va aquí ahí entonces vamos a ir a probarlo para que tengan una idea levanta el retroceso luego miren que corto los cambios primera segunda tercera cuarta quinta así que vamos a ir a probarlo trae su propia su propia bola de cambio originalmente está linda así que así que vamos a ir a probarlo para que tengan una idea cuesta 164 más 20 de envío sale 184 dólares por 184 dólares tienen el short shifter tienen los boochie que en otra compañía los 20 casi 90 dólares aquí tienen gratis con el kit así que vamos a instalarlo a ver que pasa como ya saben short shifter para colar hatchback o Toyota sedan Cosmo Racing sigamos a instalarlo a ver como queda bueno familia ya está casi todo instalado aquí fue un error mío lo quebré pero ya pedí una bota nueva en el dealer entonces en una semana me llega pero ya el short shifter está listo el seguro aquí el otro seguro ahí está abajo los dos seguros aquí los dos cables miren esta belleza primera segunda tercera cuarta quinta sexta retroceso wow que bien se siente retroceso super corto los cambios sexta sin modificar nada no corte nada todo está bien este fue un error mío ni modo voy a pedir a otra bota ya me voy a ir otra semana todo lo vuelvo a cambiar pero la instalación está fácil lo único complicado es quitar este seguro de aquí y ahorita volverlo a poner entonces eso sería todo pero por todo lo demás está bien como miren ahí están los cuatro bushing con sus cuatro tornillos están ready digamos que esta es una buena inversión que vale la pena hacerlo queda super bien el shifter super corto super bien probé la la bota original del carro a ver está la bota esta esta botita y queda super bien entonces ahorita ya la voy a terminar de armar te pueden mandar el video a ver como queda terminado instalado recuerden es el short shifter de la compañía Cosmo Racing por 180 dólares buena inversión y buen performance super bien bueno familia ahí está el resultado short shifter de la compañía Cosmo Racing para que tengan una idea retroceso miren que corto los cambios primera segunda tercera cuarta quinta y sexta ven si se siente demasiado bien se mira brutal brutal la pelota de cambio por cierto ya viene en el kit del short shifter entonces no hay más que agregar se mira super lindo la verdad se siente demasiado bien mañana lo voy a ir a probar a ver que tal mete los cambios aquí parado el carro se siente muy bien es de noche entonces ya tengo que ir a ir a descansar pero no me quería dormir sin antes instalar este muñeco ya saben Cosmo Racing no se ocupa hacer nada ni cortar nada esto cae al punto cae directo así que ya saben para desinstalar el original y quitar todo este panel este panel y este panel quitarlo todo sacar los dos cables de cambio sacar los seguros sacar el seguro que está aquí el seguro que está abajo y luego los seguros de la bota de cambio pero para todo lo demás vale la pena invertir 190 dólares en este en este muñeco ya solo nos faltaría el el clutch a ver que compañía se gana un clutch performance pero por mientras a disfrutar este muñeco así que mañana daré el resultado el retroceso cae bien o lo que hay que hacer con esta el único problemita creo yo es a la hora de regularla si la bajamos demasiado el retroceso no entra entonces hay que subirla regularla con la tuerca de abajo con esta tuerca se regula hacia tu nivel que el retroceso caiga ahí cae si yo lo bajo un poco más si lo bajo y trato de meter retroceso entonces queda trabada así queda trabada entonces yo lo regulé bien hacia arriba y el retroceso queda bueno este otro videíto más como racing short shifter para el Toyota con la hatchback 2019 y también para los Toyota con la sedan 2019-2020 motor FKS ustedes ya saben espero que les guste el video que les sirva de algo y esto ha sido todo por hoy como racing short shifter suscríbanse a cuánto cambio le puedo meter aquí se ahorra tercera cuarta quinta sexta los seis cambios los agarran bien perfectamente trabaja bien ya saben familia como racing short shifter cae perfectamente con la hatchback y Toyota con la sedan 2019-2020 2020